Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. La radio donde se escucha. Cuando comienza Cultura en Acción. Y la cultura se pone en acción y nos sale una sonrisa, un llanto. Y se encuentra la cultura en todos lados, en las manos de un trabajador, en las manos de un artista. Y aquí en Radio Abasto TV, la cultura se pone en acción. Idea y producción de Magi Producciones. Quien te habla, Martín Enríquez. Te saluda en el día de hoy. Y hoy tenemos, como habíamos anunciado durante todo el día de ayer, en el Facebook. Que iba a estar gente de la Botica del Tango. Y ahí nos encontramos con José Luis. ¿Cómo te va, José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Así que ahora vamos a hablar de este lugar tan emblemático que tiene Buenos Aires. Único en el mundo y que fue creado por Eduardo Vergara Leumann. Que es el Museo de la Botica del Ángel. Qué lindo, ¿no? Es un lugar para pasar una noche porteña, digamos. Es un lugar para pasarse una noche, una tarde. Es un museo, fundamentalmente, de 1500 metros cuadrados. Donde Vergara Leumann deja un homenaje a la cultura argentina. Así que la gente va a poder observar muchas obras de artes de grandes pintores argentinos. Como también reconocimientos, actores, actrices. Un homenaje especial al tango, al folclore. Una arquitectura que él fue armando. Que iba comprando en diferentes demoliciones, rejas, balcones, ángeles. Y así fue armando escenográficamente este museo. Qué lindo, ¿no? Y esto está en San Telmo, ¿verdad? Casi en San Telmo, porque está en Luisa, en Peña, 543, entre Venezuela y México. Que sería de la 9 de julio, tirando para el barrio de Montserrat. Ajá. Y está justo ahí en... Ahí está en el límite. En el límite. ¿Y de cuánto ahí está la botica del tango? La botica está abierta durante todo el año. Se hacen visitas guiadas. También espectáculos. Como es botica, es un poquito de todo. Así que hay espectáculos de tango, de folclore, comedia musical, café con ser. Es muy variada la actividad. Y la gente que quiere enterarse para participar puede llamar al 0800-333-8725, que es el número de la Universidad de El Salvador. Porque Vergara Leumann, mediante un testamento, legó todo este museo a la Universidad de El Salvador. Ahí le van a decir todas las actividades, como también los que se manejan por internet, Usal, Botica del Ángel, ya sea en el Facebook o en Instagram. Bien. Y también se puede, digamos, si uno quiere presentar un show en ese lugar, tienen que hablar con... Para eso sí, ya se tendrían que comunicar por otro lugar. Fundamentalmente lo que yo digo es para el público general. O también para grupos, que nosotros también recibimos grupos, tanto sea nacionales o internacionales, de turismo. Viene gente de muchas provincias a veces también a conocer este lugar. Que es muy importante porque Vergara siempre decía que solo muere lo que no se recuerda. Y en estos 1500 metros cuadrados, que es el museo, justamente se cumple esta función. Es un homenaje a los pilares de la cultura argentina. Él trató de poner a la gente más representativa, de acuerdo a su rubro, que hizo y sigue haciendo. Porque el que está en el museo no significa que ya no está. Hay muchos actores, muchas actrices, muchos pintores que están vivos y que siguen creando. Así que es muy interesante de conocerlo y de verlo. ¿Y se conserva tal cual como cuando él lo inauguró? Se conserva tal cual como él lo dejó. Lo dejó. Él lo armó escenográficamente. Así que los cuadros están puestos en un sector, están puestos también bajo un color. Una de las grandes definiciones que más se acerca a Vergara Leumann es la que decía Edmundo Tibur. Que él decía que Vergara era un armonizador de las artes. Él sabía mezclar, como hacían los famosos programas que vos nombrás Botica de Tango. Sabía mezclar todas las disciplinas. Y un poco en la botica quedó plasmada la idea. Hay cuadros, hay textos que tienen que ver con diferentes temáticas que se tratan en todo lo que es la recorrida. La visita tiene una duración de dos horas y los invitamos con un rico café Cabrales y un alfajor Guaymallem. Que son auspiciantes y amigos de la botica y fundamentalmente Martín Cabrales también era muy amigo de Vergara Leumann. Y para hacer estas visitas hay que llamar a la... Para hacer estas visitas hay que llamar al 0800-333-8725. Y para los que manejan internet por Instagram o en el Facebook que ponen Usal Botica del Ángel. El teléfono 0800 está habilitado de lunes a viernes de 9 a 18 horas. También se hacen espectáculos. Así que los vengo a invitar para dos espectáculos muy precisos que son este jueves a las 20.30. Se va a presentar un espectáculo que se llama ¿Dónde estás corazón? Y está realizado por Connie Ibera, una gran actriz argentina, con Marta Albanese. Y van a hacer un tributo con esta obra a dos grandes artistas argentinas. Es un homenaje a María Rosa Gallo y Alejandra Dapasano. María Rosa Gallo fue quien dirigió esta obra y Alejandra Dapasano fue la primer protagonista de esta obra. Que ahora es reemplazada por Connie Ibera. Todo esto sucede el jueves 26 a las 20.30 horas. 20.30. Que la gente puede llegar a las 20, recorre lo que es la planta baja y ahí lo convidamos con el cafecito y el alfajor. Y después el viernes 27, sábado 28 y lunes 30 a las 21 horas hay un concierto con grandes autores de música italiana. Que eso está a cargo de un actor e intérprete, Michelangelo Darditi. Que es un actor argentino que hace muchos años que está radicado en Roma. Entonces ha venido de Roma para presentar este espectáculo con canciones de grandes compositores italianos. Muy interesante, la verdad que es muy interesante. Y contarnos también, o sea, esto de hecho en el mes de julio. Esto es lo que se termina en el mes de julio. Y después en el mes de agosto también hay otras actividades. Hay conciertos de tango, hay conciertos de folclore, de comedia musical. Es decir, yo siempre los invito a que llamen al 0800, que ahí muy amablemente le van a explicar. O en Facebook, en el Instagram, donde también sale publicado. Sale publicado fundamentalmente también los nombres de los que van a actuar, de los que van a cantar. Y fundamentalmente, qué clases de conciertos, ¿no? A principio de este mes se hizo una ópera, el Sol Argénica, de Puccini. Así que es muy variado. Es para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Y fundamentalmente, conocer el museo es muy interesante en las visitas guiadas. Porque hay un homenaje a la radio, un homenaje a la televisión. Qué lindo. Un homenaje a Carlos Gardel, que se pasa un pequeño video con diferentes momentos de Carlos Gardel. Hay un video también que se pasa, donde Vergara Leumann cuenta la historia de la botica, que no empezó en este edificio, sino uno que estaba en Lima 670, que él había comprado una casa para hacer su sastrería teatral. Vergara había empezado como vestuarista a trabajar. Fue el creador también de la sastrería en el Teatro San Martín, en el Canal 13. Entonces se compró su casa para hacer su sastrería. Un carpintero se equivocó en una medida de una tarima, que Vergara le había pedido para que hiciera cuando iban las actrices, las modistas no anduvían en el suelo con el tema de los ruedos. El carpintero se equivocó y la hizo de pared a pared. El día de la inauguración de la sastrería teatral, había muchos actores, muchas actrices invitadas. Por ejemplo, una de las que fue Nini Marjall. Y como era la inauguración de la sastrería, llevó un gran ramo de perchas. Y otra de las tantas invitadas que había fue Lola Membribes, que le dijo, Vergara, esto es un escenario. Entonces subió y recitó un fragmento de La Lola se va a los puertos. Otro de los invitados fue Miguel de Molina, que cantó una canción. Estaba Irma Córdoba, que se animó a imitar a Berta Singer, Germán, estamos hablando de 1966, y ahí se imitaba. Y así sin querer, esa sastrería teatral se convirtió en el primer Café Concert. Lugar donde después debutó Susana Rinaldi, Mariquena Monti, Nacha Guevara hizo sus primeros trabajos, Leonardo Fabio, Opus 4, Pepe Cibrián como actor, Andrés Percivale como actor también, y muchos otros. Esa casa se tiró abajo por el ensanchamiento de la 9 de julio, que lamentablemente se perdieron muchas obras de grandes pintores como Berni, Josefina Rubirosa, Soldi, que eran muy amigos de Vergara, entonces iban y hacían obras sobre las paredes. Al tirar la casa, lamentablemente se fueron a esas paredes. Pero Vergara siguió en esta casa de Luis Sainz Peña, y ahí volvió a construir su botica mucho más grande, porque la otra era una casa chica, y donde siguió haciendo su famoso Café Concert. En esta casa de Luis Sainz Peña, por ejemplo, debutó Valeria Lynch, pero él hacía su famoso Café Concert, que fue uno de los pioneros, de que él abría las carteras y empezaba a sacar las cosas, que al principio las mujeres se enojaban, porque se sentían como que les abría algo muy privado, y después también se enojaban cuando iban con las carteras que ellas les preparaban con cosas, y justo ese día Vergara a esa persona no se la abría. Estamos hablando de una década que fue muy importante en la cultura argentina, década del 60. Se decía que en el norte estaba el Instituto de Itela, y en el sur la Bótica del Ángel. Vergara también hizo un homenaje al Instituto de Itela, es el único lugar donde está el homenaje a este instituto tan importante, y está armado con obras de todos los pintores, de los grandes pintores y artistas plásticos, que se formaron en el Itela. Así que la gente va a poder ver obras originales de Marta Pelufo, de Marta Minujín, Dalila Pusovio, Lepar, Roberto Plate, y un poco la historia contada por los diferentes directores que tuvo el Ditela, como fueron Jorge Romero Bres, Enrico Teiza y Roberto Villanueva. O sea, Vergara empezó como sastre y después empezó a cantar y todo eso. Sí, Vergara no cantaba. Él empezó como bestuarista. Y después lo llevó a productor, a director, a locutor. En un momento hizo dos o tres películas, actuó, pero a muchos no le gustaba su imagen, entonces decidió siempre trabajar del otro lado. De atrás de la cámara. Ah, y bueno, le propusieron hacer este famoso programa, que es un ícono en la televisión argentina, que fue Bótica de Tango, que un poco revolucionó lo que es el tema del tango, porque justamente por esto que él sabía hacer muy bien, que era armonizar, que era juntar las otras disciplinas. Porque en la Bótica de Tango estaba el tango, grandes orquestas, pero también invitados iban grandes escritores, actores, actrices, se pasaba moda, actualidad. Muchas de las obras de los artistas plásticos, que están expuestas ahora en el museo, fueron realizadas durante las grabaciones de esos famosos programas. Qué lindo, la verdad que lindo recordar un poco, ¿no?, el tiempo que, bueno, fue uno de los, digamos que, fue uno de los pioneros que hizo famoso el tango en el mundo, ¿no? Porque... Sí, y fundamentalmente, como lo ayornó y le dio esa distinción que Vergara tenía por naturaleza, esa fineza. Porque el tango, estamos hablando de una persona que pensaba que tres tangos juntos eran un aburrimiento. Claro. Entonces, con esa base, él fue donde armó estos grandes programas que todavía la gente, que los ha visto, los recuerda, los recuerda, y fundamentalmente los recuerda no tanto por el tango, sino por la estética. La gente se acuerda de los colores, él hacía el subestuario, así que todas las noches, todos los programas tenían diferentes colores, estaba todo armonizado con los colores, las formas, el tema, los tangos que se tocaban de acuerdo al homenaje que se hacía en ese programa, los invitados. Así que era muy interesante cómo estaba armado. Y el museo queda también plasmada, esta idea, porque es el mismo creador, así que queda plasmada la idea y esto de juntar y de saber juntarlos y ponerlos para que quede en este país, que a veces tenemos la memoria un poquito frágil, un lugar donde la gente pueda, los que son grandes, recordar, que a veces asocian también con sus familias. Por ejemplo, hay un lugar donde el homenaje a la radio y a la televisión, entonces está Pipo, Mancera, Blackie, gente que fue muy importante, en la cultura de la Argentina, pero también están los de mediana edad, que lo relacionan con el programa y están los chicos nuevos, que ni saben que existió una persona que se llamó Eduardo Vergara Leumann y es un momento y una posibilidad de conocerlo, porque entrar a esa casa es entrar al mundo de Vergara Leumann, que era un poco, ahí está todo lo que era él, que era todo de todos y un homenaje parejo a todos. Se puede decir que amaba el arte y bueno, difundía todo lo que es cultura. Sí, si amaba la cultura en toda su expresión, es un lugar que tiene mucho trabajo, mucho trabajo de él, dejó su vida, plasmó toda su vida hasta el último día de que estuvo aquí con nosotros, aunque en la botica nosotros siempre decimos que él está, porque en una obra que está hecha con amor, siempre el autor queda. Claro que sí. Y bueno, y fundamentalmente, vuelvo a repetir que es importante visitarla, porque cuando uno habla, es como que son muchas palabras y cuando uno entra a esas palabras se traduce a todo lo que se ve. Claro. O sea, uno, cada rincón que uno ve, ve un pedacito de su vida, de su alma. Sí, 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 hay mucha gente que se siente identificada. También hay un secreto que hay pequeñas frases que ayudan también a reconocer. Hay frases de Federico Peralta Ramos. Claro. Te voy a decir una y me vas a decir si no estamos en la actualidad. La Argentina no es un país, es un error. Hay otra vida, pero es carísima. Después hay otra frase de Mecha Ortiz que dice en este país, ya hace más o menos 60 años lo dijo en un reportaje que le hicieron y ella decía en este país te preguntan qué no sabes hacer y te dan el puesto. Después tenés otra frase de Borges que dice no hay cosa como la muerte para mejorar a la gente. Así que todo son pies que te van ayudando en la caminata. La visita también es una visita que la gente va actuando, va inter... interactuando mejor dicho porque hay un sector que se sacan y se llama la foto recuerdo que se llevan la foto que se la sacan ellos mismos. Después se van leyendo estas frases es decir, la gente va interactuando dentro de la visita no es una visita que la gente es totalmente pasiva. Si no van leyendo esta frase la lee la gente por supuesto si no obligan a nadie es a voluntad y bueno y aparte es muy interesante recordar o descubrir nuestra cultura argentina. Claro y las entradas digamos los shows son conectadas. Los shows como las visitas también son con bonos contribución pero la idea de la Universidad de El Salvador no es hacer de esto un negocio sino es justamente hacer una un acto cultural son actos culturales donde se compra un bono contribución por gastos mínimos porque el gasto mayor lo cubre la Universidad de El Salvador. Pero bueno hay que cubrir todos los gastos de los empleados que están ahí y todo. Sí con la bono contribución por el valor que tienen que es mínimo no cubre pero es una manera también de de jerarquizar los lugares porque la gente por ahí malinterpreta que cuando es gratis ah gratis no claro es una manera de que no no es todo así a Vergara le costó muchísimo armarlo a veces decía porque a veces se cansaba y decía bueno pero nadie me lo pidió porque la verdad nadie le pidió que él dejara como yo siempre remarco que es un artista Vergara fue un artista que dejó un homenaje a otros artistas que eso en el ambiente no es muy común ¿no? por el famoso ego que tiene el artista por naturaleza que es una de las maneras también que lo tiene que tener porque si no no sería artista pero fundamentalmente es como un acto de amor hacia todos sus en algunos casos amigos y en otros casos no eran amigos y sin embargo están pero han sido gente muy importante en la construcción de la cultura argentina hay muchos artistas que apoyan el lugar y van y hacen shows y colaboran si colaboran con la botica fundamentalmente con su talento hay muchos reconocimientos así que va a haber la gente puede ver muchas estrellas o carteles con nombres de muchos artistas que están firmados en algunos casos por ellos así que es muy interesante hacer la visita o participar también de los espectáculos bien vamos a repetir entonces la dirección nuevamente la dirección es Luisa Espeña 543 entre Venezuela y México y para comunicarse anotarse es el 0800 333 8725 que le van a decir Universidad de El Salvador piden por las actividades de la botica del ángel y si no en el instagram o en el facebook se pone usal botica del ángel todo junto tanto en instagram como en facebook igual todo todo es el mismo para que se puedan usal 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 de la universidad de el salvador botica del ángel todo juntito y ahí pueden ingresar al facebook o al instagram que está publicada toda la actividad mensual bien vamos a ir con un temito un tanguito y después volvemos de vuelta con algunas preguntitas más y este y vamos a reiterar bien para que la gente vaya porque no es muy o sea hay mucha gente que no sabe donde queda o sea la han sentido nombrar pero no sabe donde queda entonces vamos a ir con un tango a agarrar un papel o una lapicera y enseguida volvemos con más cultura en acción si es interesante yo estoy de Ecuador de Carlos Gardel se llama y a veces estoy haciendo un concurso de poetas de cantantes de tando pero es muy chiquito el lugar entonces estamos tratando de buscar a un lugar más grande para hacer una vez al mes o cada 15 días un concurso tipo así es un papel literario pero no solamente poetas sino que vayan poetas cantantes actores lo que sepan hacer y el público mismo sería el 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 curado es el curado entonces que tiene más aplausos que en la ella va a ponerle un espacio acá en la radio para difundir sus sus actividades allá va Ágil es muy chiquitito le dan 30 personas 25 personas y se va a poner el mes y si quieren bailar no pueden bailar porque no hay lugar ahí sí se puede bailar claro 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 no 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 Si no, es complicado, si no, pero digamos que es un ballet de dos parejas de tango para demostrar cómo se va, cómo baila, que yo he hecho un espectáculo, si, claro. Bueno, vamos a recordarle otra vez la dirección, vamos a ver qué es agregar algo. Y continuamos, continuamos aquí en Cultura en Acción con José Luis, ¿no? José Luis, ahí está, vamos a ir nuevamente con la cámara, ahí estamos. Bien, José Luis, la verdad que es lindo que la gente vaya y vea lo que es la cultura, ¿no? Sí, fundamentalmente es eso, que vayan, porque recorriéndolo cada uno tiene sus propias vivencias. Ya te repito, la gente grande es una vivencia porque coincide con su vida particular. Los nuevos descubren a muchos que por ahí ni saben que existieron y que fueron muy importantes en la cultura argentina. Y también los espectáculos son interesantes porque son de muy buena calidad, como el del jueves, que es Dónde Estás Corazón, con Connie Vera y Marta Albanese. ¿A qué hora es? A las 20.30, que se hace un homenaje también para María Rosa Gallo y Alejandra Dapasano. Y lo que va a suceder, eso es el jueves 26 a las 20.30. Y el viernes 27, sábado 28 y lunes 30, todo de julio, que está en Michelangelo Tarditi, que va a ser un concierto de grandes poetas italianos. Qué lindo. ¿El domingo también está abierto? No, los domingos no está abierto. Y los sábados, no todos los sábados. Por eso, si me permitís, voy a decir otra vez el número. Es el 0800-333-8725, que atienden de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Le van a decir Universidad de El Salvador, preguntan por la actividad de la botica y ahí se anotan. Y si no, en el Instagram o en el Facebook, que es Usal Botica del Ángel. Perfecto. Ahí pueden preguntar por las visitas guiadas. Por las visitas guiadas. Este mes la visita guiada se va... Bueno, ya se está terminando, pero en el mes de agosto también hay visitas guiadas. En el mes de agosto también va a haber otros espectáculos. Hay una exposición en un sector de una grabadora muy importante que vive en España. Está también Viviana Esquivel, que hace un concierto de tango. Norma Carabolo, que también hace otro concierto con música de tango y latinoamericana. Está también Mariana Falco, que hace música latinoamericana, un concierto de música latinoamericana. Bueno, un poquito de todo. Hay de todo. No quiero decir para no olvidarme de nadie y fundamentalmente aparte porque está bien explicado en el Facebook o en el Instagram. Y casi siempre los espectáculos son tipo 8 y media, por ahí. Siempre son entre 8 y media y 21 horas. Siempre se le da la alternativa que pueden llegar media hora antes para recorrer la planta baja. Y siempre los convidamos con el Cafecito Cabrales y el Alfajor Guaymayer. Qué lindo. Bueno, la verdad que no se lo pueden perder. Vayan, conozcan, vean los nuevos, los buenos espectáculos que hay y los artistas que están ahí en la botica. Bueno, muchísimas gracias a vos, Martín, por darnos esta posibilidad de llegar a todos los que te siguen. Y bueno, los esperamos. Bárbaro. Y seguramente en algún espectáculo vamos a seguir algún sábado, seguramente. Y vamos a estar en contacto para que vos me pases toda la información. O entraremos al Facebook para que ir anunciando todo lo que pasa en la botica. Cómo no, quedamos en ese compromiso. Bárbaro. Gracias. Bueno, enseguida volvemos, ¿eh? Seguimos con más tango. Cuánto sol tiene y eso se apuntará. 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 Cuánto sol handic Texas. Cuánto sol tiene y eso se apuntará. Cuánto sol tiene y eso se apuntará. Cuánto sol tiene y eso se apuntará. Cuánto sol tiene la certeza. Y así, así estamos Así estamos también En el programa De la cultura en acción Y agradecemos a José Luis De La Gotica Que bueno, ha estado Aquí en En nuestro programa Del día de hoy Mañana no te pierdas que viene Roxana Zagate A contarnos de sus proyectos Aquí en Abasto Radio TV Mañana miércoles A las 13 horas, claro que sí 11-3257-6581 11-3299-3184 Y esta es Cultura en Acción Y ya que estamos Te recordamos también Que estamos en Mesón Carlos Barriere Este sábado, eh Saliendo en vivo Y en directo Sí, voy a ir Quedate tranquilo 11-3299-3184 Y más La entrada es libre y gratuita La salida es a la gorra Deja lo que podés Acércate Biamonte 2918 Casi esquina Ecuador Mesón Carlos Gardel El lugar Que te va a gustar El lugar Donde vive la cultura No sabés dónde ir este sábado Anda a Mesón Carlos Gardel Y bueno Así entonces Seguimos escuchando Un poquito de música Ah, y también te cuento Que el domingo También estamos En la Plaza Almagro En Plaza Almagro Porque Almagro Tiene tango Con Violeta Y con Florencia Ahí Todos los domingos Que hay sol Y que no hace tanto frío Vamos Estamos ahí, eh Con el tango Y con alguna chacarera También Para entrar en calor Porque Podemos bailar También, eh Tenemos Hay pista Hay de todo Ahí en la Plaza Almagro Almagro Los vecinos Ayudan Y colaboran Para que Las chicas Puedan disfrutar De 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 Que Los vecinos Puedan disfrutar Del arte Que llevan Florencia Y Y Y Violeta Y también El artista Invitado La maestra De De tango Así que Hay maestra Y todo Que ¿Te debes aprender A bailar de tango? Dale Entonces 11 11 3 2 9 9 3 1 8 4 11 3 2 5 7 6 5 8 1 6 Escucha Que Enganche Che Dale Un poquito Más De tango Dale 2 1 2 2 3 2 3 No hay tierra como la mía y esta milonga le canto y esta milonga le canto y si alguien me desafía le juego dándole tanto soy un curioso de avería que el mundo fui recorriendo que el mundo fui recorriendo y al final vine diciendo no hay tierra como la mía y 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 abasto radio tv 11 3 2 9 9 3 1 8 4 y 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 11 3 2 9 9 3 1 8 4 y 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 los saludamos saludamos a la gente linda de almagro es que nos están escuchando mucha gente almagro a a nuestra querida amiga Olga eh a nuestra querida mía holguita que está ahí en frente a la plaza de almagro y 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 así así vamos cambiando el ritmo el operador en la presión técnica y puesta en el aire y 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 escuchamos a suci del pompert y y y y y y y un beso y 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 ¿Qué era tanta plegaria? Tan sutilmente cedimos a la magia de encontrarnos No fue casual el intento, aunque sé que no esperabas Tan cálida tu mirada y tan calientes tus manos Tanta alma en un abrazo, tanto todo en tanta nada Tanta noche nos bebimos, tanta piel en las palabras Que al final en la escalera tu beso llevó mi calma Vamos sintiendo de adentro que nuestra piel se... Esto es Cultura en Acción Que en solo un whisky y un beso naciera tanta plegaria Que en solo un whisky y un beso naciera tanta plegaria Y así y así estamos escuchando un whisky y un beso Que rico el whisky y que lindo que nos den un beso Que hermosa clima tiene esta canción Gracias por hacerla así tan linda, tan bonita Te deseo mucha suerte Susi en este disco Gracias por invitarme Gracias Kutich amigo por acompañarme en este sueño Gracias por este lamento de barro Bueno, acá en Cultura en Acción Ella lo presentó, ¿no? Y la prima de Kuti Carabajal Así que bueno, ella se llama Susi De pompier Así que bueno, estamos escuchando Lamento de barro En la bahía de caricias torrenciales Como una herida en el cielo Que iluminaba la tarde Corazón de luna roja Llévame hasta su portal Iré en los ojos de un ángel A quemar la soledad La noche viene empinando Un fantasma de cristal Será mi casa un aullido Que rompe la oscuridad Mi casa queda en la ausencia De los árboles desnudos Sobre un lamento de barro Sin horizonte ni rumbo Que lejos está la lluvia Que lejos el viento azul Me voy quedando sin alma Como un pájaro sin luz Corazón de luna roja Llévame hasta su portal Iré en los ojos de un ángel A quemar la soledad La noche viene empinando Un fantasma de cristal Será mi casa un aullido Que rompe la oscuridad Era un lamento del alma Mi casa del viento azul Que lindo, que lindo Ya casi, casi nos estamos despidiendo Y todo, todo es cultura Acordate que mañana, miércoles viene Vamos a tener parte de teatro Y todos los proyectos que tenga Que va a tener Que tiene, mejor dicho Roxana Zárate El día jueves vamos a tener El cuento de la abuela Una obra de teatro Se está dando en el teatro colonial Así que a puro arte A puro arte Y a pura cultura Y la cultura se está poniendo en acción Aquí en Abasto Radio TV Y bueno, después de este tema Ya nos vamos a ir despidiendo Dale No te vayas todavía Seguimos con un ratito más 1132993184 Y no te vayas Porque se viene el rinconcito de en obra Así que no te vayas Volví Ahí va Volví a respirar Esto es Para vos Volví a verme Y a sentir que estoy viva Volví cuando me di cuenta Que si yo no me salvaba Nadie le iba a hacer por mí Todo era oscuro Ya no era dueña de mi vida Y seré un pedazo de mi corazón Sufrí Y en esa última lágrima de dolor Volví a ver la luz que me salvó Esa luz que vive dentro de todos nosotros Escuchamos Si tú te vas Si tú te vas Tini nos dice Si tú te vas Te volveré a desarmar Una vez más Si tú te vas Si tú, tú, si tú te vas Aquí estoy otra vez sufriéndote Debo estar loca Adicta al ayer Falso, brillante No cambies la piel Tú Hoy me pregunto ¿Cuándo aprenderé? Tocando el fuego Yo me quemaré Tanto me empujas Es que me haces caer Tú Si tú te vas Me volveré a enamorar Me volveré a desarmar Una vez más Si tú te vas Ay, pierdo el sentido Muero de frío No puedo más Si tú te vas Si tú, tú, si tú te vas Recuerdas las tardes soñando volar Tu mano a mi mano mirando el mar Me cuesta entender por qué me haces llorar Tú Noche sin piedad En la oscuridad Hoy no me veo con claridad Claridad Cuando me entregué Dejé de respirar Si tú te vas Si tú te vas Me volveré a enamorar Me volveré a desarmar Una vez más Una vez más Si tú te vas Ay, pierdo el sentido Muero de frío No puedo de frío No puedo más No puedo más No pueden más No puedo más Si tú te vas No poder más Si tú te vas Me volveré a enamorar Me volveré a enamorar Me volveré a enamorar Una vez más Una vez más Si tú te vas Ay, pido el sentido Ay, pido el sentido Muero de frío Muero de frío No puedo más Si tú te vas Si tú, tú Si tú te vas Si tú te vas Bueno gente linda Nos estamos yendo Pero mañana nos encontramos nuevamente A las 13 horas Con Rosana Zárate Así que bueno Mañana a las 13 horas Rosana Zárate Y el jueves Vamos a tener los cuentos de la abuela Que lindo La abuela nos va a venir a contarnos Unos cuentos Con Guillermo Y Sabrina Que son la directora Y uno de los actores De esta obra Que se está dando Cuánta cantidad de chicos Que hay en la calle Que barro Que barro Igual Que va a ser Así es Antes Este Que le digan Mamá Llevanme a la plaza Llevanme a la calle Llevanme a allá Ahora Cuánta plata hay que gastar Para un niño En un teatro Y aquellas personas Que tienen como 4 o 5 hijos Cómo hacen Qué se yo Vaya a saber Y lo mandan a trabajar Seguramente Qué va a ser Bueno gente linda Este Nos encontramos mañana Y no te vayas Porque si viene Uno de los mejores programas De Radio Basto El rinconcito de Nora Claro que sí Nora te viene Con todas las aventuras Y todas Sus historias Que nos va a contar Este Hoy en el día de hoy Nos vamos Pero ya enseguida Volvemos con más programas De Radio Basto TV Aquí En tu radio La radio Que se escuchan Todas las voces La sonrisa Con fuerzas milenarias Ella espera Malherida Prohibida O sepultada A que venga El señor Tiempo Y lo ilumine Otra vez El alma Ay ay A que se va La vida Manda Cultura Se queda aquí Abastar ¡A ver! ¡A ver! La cultura Es la sonrisa Que acaricia La canción Y se alegra Todo el pueblo ¿Quién le puede Decir que no? Solamente alguien Que quiera Que tengamos Triste el corazón Ay 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 Que se va La vida Manda Cultura Se queda aquí ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah!